¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Espérate, ¿está grabando el vídeo o no? A ver si no está grabando. Está grabando, está grabando. Está grabando, wey. Vale, de momento... ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace? No me la quiero jugar. ¡Uf! Los gusanos estos. Los gusanos estos. Vale, perfecto. Me he librado de uno. Increíble. ¡Uf! Gracias. Gracias. Minecraft. Bueno, Minecraft no. Bueno, yo me entiendo. ¡Uf! 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 ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Bababichi, bababab! ¡Oops! ¡Oops! Casi me muero. Casi me muero, wey. Podría pillarme corazón azul, pero no tengo maneras suficientes. ¡Bueno, espérate! ¡Uf! ¡Oh! ¡Uf! 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 Me salvé, me salvé, me salvé. ¿Ves? ¿Por qué pongo una bomba? No tengo ni idea. ¡Uf! Gracias. He recuperado la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Entonces, a este punto necesito corazón y wey. ¡El juego me va a dar corazones! ¡No tengo ni idea! No tengo ni idea, pero está. Este mapa es un poco... ¡Un poco! ¡Uf! 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 ¡Oh! 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 Esto. Con un corazón y medio corazón. ¡Ah! Con medio corazón rojo te suscribes. ¿Vale? ¿Qué te parece eso? ¡No me lo creo! Pues no te suscribas ¡Uh! 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 Medio corazón ¡Oh! Ni me ha arrosado Ni me ha arrosado ¿Vale? ¡Cómo se queja! ¿Qué es esto? ¿Pero con esto qué? ¿Eh? ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Hastag me gusta! Chicos ¡Hastag me gusta! Espero que haga algo ¿Eh? Porque si esto no ¡Oh! ¡Esto hace que vaya más lento! ¡Chaval! ¡Mira eso! ¡Ustras! ¡Me encanta este superpoder! ¡Chaval! ¡Hoy me lo paso el juego! ¡Hoy me lo paso! ¡Hoy me lo paso! ¡Wei! Bueno ¿Y ese moco verde? ¿Y ese moco verde? ¿Qué viene? Perfecto Me acabo de dar cuenta Que me han dado Espérate Corazón Coge Coge el corazón Coge el corazón Que lo va a necesitar Podría entrar en esa sala Pero no me la quiero jugar ¿Vale? Así que Voy a ir directa A la cosa esta No me lo creo No tengo más bombas Corazón Corazón y medio Corazón y medio Corazón y medio Uf Estoy callada Pero Que me estoy concentrando ¿Vale? Me estoy concentrando Por Uf Que genio tiene El señor este ¿Dónde estoy yo? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Ah ¿Qué soy esto? Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? Soy Soy El cuerpo Este andante Soy esto ¿Lo ves? ¿Me ves? Esa soy yo ¿No me puedo unificar Contigo de nuevo? Increíble No No ¿No te quieres unificar Conmigo de nuevo? No quiere el muñeco El muñeco no quiere No quiere Vamos a hacer esto Porque es un poco absurdo ¿Sabes? Vale A ver Vale Vale O A I Uf 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 Si no morimos antes Me lo paso ¿Vale? Vale No te tires pedo Chaval Vale Vale Uf 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 Vale 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 Me he salvado Me he salvado Me he salvado Coge el corazón Coge el corazón Coge el corazón Pam 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 Pía corazón Pum 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 ¿Tú crees que me lo pasaré En el día de hoy? Déjamelo en los comentarios Yo diría Que sí ¿Vale? Yo diría que sí Uf Le he pillado el truco ya Joder Chaval Por cierto Me dijo Crow Que en estadísticas En opciones Mirarse lo de No sé qué De la salud O algo así ¿No? A ver Opciones Estadísticas Estadísticas No sé dónde está eso Espérate Déjame mirar una cosa ¿Dónde está eso? Crow De todas estas opciones ¿Cuál es la que tú me decías? Pónmelo en los comentarios Porque basta porque toque yo algo Y no sea eso ¿Sabes? Me pones dónde está Y para qué es ¿Vale? Lo que me comentaste en el En el capítulo pasado de De Bending Office Me dices Para qué sirve Y dónde está ¿Vale? Porque si toco yo algo Que no es A lo mejor basta Para que pierda la partida Y la cague ¿Sabes? Y no queremos eso A ver Pilla esto Vale Si queréis ¡Hombre! Tenemos bichos Que ni me han tocado aún ¡Oh! ¡Moledicas! ¡Oh! ¿Vale? Corazón Corazón y medio Vale, perfecto De momento tengo Pues O cuatro corazones Vamos a llamarlo así Tengo cuatro corazoncitos Chaval Ojo Cinco Cinco corazones Chaval Cinco corazones ¿Vale? Vale Perfecto Ya me dirás tú Que es lo que acabo de pasar No sé qué es lo que he hecho No me lo preguntes Oh, 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 oh Pilla los corazones No quiero morir otra vez Ah, que tengo moscas Perfecto Perfectísimo Increíble Increíble Hoy sí Nos lo pasamos Si me consigo pasar la partida En el día de hoy Te suscribes Uf 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 ¿Vale? Las moscas Que estaban a mi alrededor Desaparecieron ¿Por qué? No tengo ni idea Medio corazón Medio corazón Necesito Necesito los corazones ¿Vale? ¿Vale? Por favor Perfecto Y las bombas Necesito las bombas Vale O sea, va a querer algo Más interesante Pero no Porque eso de ahí No sé lo que hace La caja de esa lila No sé qué es lo que fa Oh Vale Oh 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 Ataca Ataca Muy bien Así me gusta Chaval Que ataques Necesito Necesito corazones Sorprendentemente Uf Necesito corazones Necesito corazones Uf Pues muy justa Eh Aunque llega Aunque lleve Un corazón y medio Mira que si me lo voy a poder pasar Eh Pero qué bicho es este Que es tan fácil Oh Corazón Gracias 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 Thank you very much No me lo quiero jugar Y tampoco voy a entrar a esa sala Dame algo interesante Por favor Te lo pido Te lo pido Un corazón Vale Un corazón 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 Y me dio una llave Mmm Mmm Voy a la tienda Bueno no Voy a esta Primero Esto que hace Esto hace que el enemigo Se lo pisa Vale 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 Ya está Ya está Hoy se gana Chicos Hoy es nuestro día de suerte Hoy es nuestro día de suerte Y hoy si se gana Lo que hace es Uf He pasado por ahí He pasado por ahí Y no me preguntes Cómo lo he hecho Oh Este es el que se divide Vale Ya me he perdido No me lo creo Dame algo interesante Esto que hacía Que no me acuerdo No me acuerdo De lo que eran No me acuerdo De lo que hacía esto Vale Vamos Vamos Aún seguís Confiando Nada Aquí tenemos un corazón Esto que hacía Que no me acuerdo No me acuerdo De lo que era esto Vamos a comprobar Si aquí hay algo interesante Nada Nada Uf Vale Uf 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 Facilito Esto Oh No me lo creo No tengo llave Vale No pasa nada Esto aquí Espero que me merezca la pena Por favor No me lo creo Fallo mío Fallo mío Fallo mío Vale Voy a ir para Para el cofre Por favor Esto que es Esto que hace Nada Increíble Pues nada Vamos a tener que ir a Ay no Espérate Tenía un corazón Por aquí Vale Vale Pues Pues nada Vamos a ello Perfecto Pero si es que no he hecho Nada Servido de nada Buah Vale Mi salvación Mi salvación Vale Mi salvación Esa es la salvación Uf Otro corazón 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 Azules ¿Por qué hay tantos corazones? No tengo ni idea Pues nada Vamos para allá Vale El señor de las moscas Vale Hay que hacer que Nada Había que intentarlo Hay que echarse Hay que expulsar Estas moscas pesadas Hay que ponerse muy cerca Para poder Golpearle Vale Vale Ahí está Oh Oh Lo tengo ¿Esto que es un pañal o qué? Increíble Vuelvo para atrás Pilo el corazón este Voy a pillar todos los corazones Que haya por aquí Vale Perfecto Vamos a continuar Cuatro corazones tengo ya ¿No? O cinco Cuatro Cuatro ¿Por qué huyen? En vez de atacarme Estoy muy raro ¿Eh? Vale Oh Oh Ese se cagó Hay que intentar deshacernos de Oh Vale Me libre Me libre de ese ya Oh Oh Aquí sí que hay Aquí Vas dentro Vas dentro ya Ahí Oh Vale Uh 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 Las moscas estas Uh Casi Casi Casi, 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 casi Madre mía Pilla esto, pilla esto, pilla eso Por ahí tampoco podría entrar en esa sala Pero no me interesa de momento Atraganto Atraganto Ahí está Uf Pero esta te quita Uy Uy Qué grita La rica Ha pillado el truco ¿Ya el juego? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Ya, ya ha pillado el truco De la mendruco Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si es así Le das tu like Suscríbete Para más contenido como este Déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido? El video Así que nada Nos vemos En la próxima Adios Chau chau